El weightier de la pandemia Muy buenos días, tengan todos ustedes, primero que nada, una cordial bienvenida aquí a nuestro país, vuestro país, el Perú, a los presidentes de Ecuador, Colombia y Bolivia. Disculpar este pequeño retraso que hemos tenido para el inicio de esta importante reunión. Como ustedes ya saben, hemos tenido un reto que siempre nos pone la naturaleza hoy en la madrugada, lo que nos obligó a estar presentes en la zona de mayor afectación, lo que ha generado un pequeño retraso para el inicio de esta reunión. Pero bueno, estamos acá, les agradezco su presencia y para empezar la reunión pongo a su consideración la agenda, la agenda que hemos previsto para el día de hoy. En esta reunión tenemos una agenda que ustedes ya la conocen, la cual hemos participado, una corta, no es muy extensa en el desarrollo de la misma, pero sin embargo creo que por el 50 aniversario de la comunidad andina de naciones, tiene una gran relevancia. En consecuencia, si tienen alguna opinión respecto a la agenda, la consideramos y no comenzamos y procedemos a llevar según tal lo tenemos establecido. Perfecto. Bien, muchas gracias. Tenemos en consecuencia la participación de los cuatro presidentes, empezando por el anfitrión, quien procedo a dar el discurso de inicio a esta reunión. Saludo a los presidentes Evo Morales, del Estado Plurinacional de Bolivia, Iván Duque, de la República Colombia, Lenín Moreno, de la República Ecuador, a los señores ministros, viceministros de Estado, de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, señores miembros de las delegaciones, señor secretario general de la comunidad andina, Jorge Hernando Pedraza, distinguidas autoridades presentes, señoras, señores. Constituye para mí una gran satisfacción darles la bienvenida a esta decimonovena reunión del Consejo Presidencial Andino que el Perú tiene el honor de acoger en su calidad de presidencia pro-témpore de la comunidad andina. Han pasado ocho años desde la última vez que se reunió el máximo órgano del sistema andino de integración y esta es una muy especial ocasión, pues conmemoramos los 50 años de la firma del Acuerdo de Cartagena. Nuestro tratado constitutivo, suscrito bajo el espíritu que históricamente comparten nuestros países por la integración. Este sentimiento integracionista se traduce en la constante búsqueda de mecanismos que mejoren las condiciones de vida de los casi 110 millones de habitantes de nuestros países. En ese sentido quisiera resaltar los beneficios tangibles que la comunidad andina brinda a nuestra población, alcanzados en sus primeros 50 años de historia. El libre tránsito de personas sin pasaporte ni visado, con documento de identidad nacional y en calidad de turista. La zona de libre comercio que permite la circulación de bienes y mercancías 100% libre de arancel y que constituye el mercado más importante para nuestras manufacturas de media y alta tecnología. El incremento exponencial del comercio intracomunitario con tasas de entre 10 y 20% anual. La creación de cientos de miles de puestos de trabajo directos o indirectos como consecuencias de los logros mencionados. La ejecución de programas de cooperación como el IMPANDES, que benefició a más de 120.000 pobladores de nuestras zonas fronterizas. La lucha conjunta contra la minería ilegal y el crimen organizado en la región andina. La creación y puesta en marcha de las zonas de integración fronterizas, en las cuales se ejecutan planes y proyectos para impulsar su desarrollo de manera coordinada. Estos logros han sido conseguidos gracias a una constante y amplio diálogo político entre nuestros países que se ha mantenido a través de medio siglo. A lo largo de este tiempo, la comunidad andina ha sido testigo de excepción de los profundos cambios de tipo estructural y de visiones de desarrollo de una región siempre comprometida con la búsqueda de un mayor bienestar para sus pueblos. Nuestra comunidad se ha adaptado a estos cambios del sistema internacional y regional, exhibiendo la madurez necesaria para continuar con su objetivo principal, que no es otro que mejorar el nivel de vida de nuestros pueblos. Los logros obtenidos hoy dan cuenta de que comunidad andina y su sólida institucionalidad han estado a la altura del reto. El proceso de reingeniería adoptado en la comunidad andina fue exitoso en el objetivo de reducir su burocracia y otorgarle una mayor eficiencia. Hemos logrado orientar además el trabajo de los comités en los ámbitos económico-comercial y asimismo reforzado las metas para mejorar la integración física y la prestación de servicios. Sin embargo, estamos convencidos de que hoy es más que nunca necesario priorizar aún más el aspecto social y humano de este proceso de integración. Por ese motivo, esta presidencia conjuntamente con los otros países miembros y la Secretaría General, trabajamos arduamente este último año en el marco de los comités y grupos de trabajo de la comunidad andina, especialmente aquellos orientados a la obtención de beneficios concretos para nuestros ciudadanos. Me permitiré mencionar sólo algunos de estos logros traducidos en decisiones y directrices que hoy aprobaremos. En primer lugar, reactivamos los trabajos del Comité Andino contra la minería ilegal, consensuando una importante decisión que crea el Observatorio Andino del Mercurio, el cual efectuará un seguimiento al tráfico ilícito de ese insumo básico para la actividad minera ilegal, que no sólo atenta directamente contra nuestro medio ambiente y la salud de la población, sino que se vincula directamente a otros delitos, como la explotación de menores, trata de personas, entre otros. Se reactivaron también los trabajos de la Mesa Andina del Pueblo Afrodescendiente, instancia que consensuó una decisión que instituye un plan quinquenal para lograr la real inclusión de las poblaciones afrodescendientes en nuestros países, con igualdad plena y reafirmando la lucha contra la discriminación racial en que estamos comprometidos, sobre todo a través de la educación. Del mismo modo, se impulsaron los trabajos en el Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre, que tuvo como resultado concreto la adopción de la decisión 837, que constituye un hito para el comercio de mercancías en la comunidad, al facilitar su transporte mediante el reconocimiento de un único permiso originario para circular en el territorio andino, lo que reducirá los costos y tiempos, dinamizando el comercio intrarregional y estableciendo plataformas digitales para facilitar la circulación de bienes entre nuestros países. Asimismo, respecto al trabajo del Comité Andino de Autoridades en Telecomunicaciones, nos congratulamos por los grandes avances para la próxima adopción de la decisión andina que establece un roaming telefónico a bajo costo. Esta decisión beneficiará directamente al ciudadano de a pie, mediante la reducción de las tarifas de los operadores de telefonía. Otro de los grandes logros que quisiera resaltar es la elaboración del Estatuto Migratorio Andino, que se viene trabajando en el Comité Andino de Autoridades de Migración. Esta normativa regulará y facilitará la libre circulación de nuestros ciudadanos por los territorios de nuestros países. En materia de interconexión, nuestra Presidencia pro-témpore ha realizado arduas gestiones para impulsar los trabajos del Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos Reguladores de Servicios de Electricidad. Se han hecho enormes avances en la elaboración de los tres reglamentos que constituyen el soporte normativo del mercado andino eléctrico regional y que serán aprobados en el primer semestre de este año. Una vez en marcha, este mercado de intercambio de electricidad tendremos seguridad para el abastecimiento eléctrico en nuestra comunidad. En el ámbito económico y comercial, también hemos hecho avances. Así, en el Comité Andino de Servicios e Inversiones se iniciaron las negociaciones para modernizar la normativa andina en materia de doble tributación. Ello se suma a la reciente suscripción del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Operador Económico Autorizado, el cual constituye un hito importante para la facilitación del comercio en la comunidad, conforme lo establecido en el Plan Estratégico Andino sobre la Materia. Señores Presidentes y amigos, estamos convencidos de que la visión a futuro que debemos trabajar es el de una comunidad integrada y cohesionada, sólidamente, tanto en su aspecto económico-comercial como en el aspecto social y humano, brindando beneficios concretos y tangibles a nuestros ciudadanos. Esta comunidad que visualizamos estará interconectada en sus redes energéticas y de comunicación y asegurará la libre movilidad para sus ciudadanos que podrán estudiar, trabajar y acceder a los servicios de salud y seguridad social en cualquiera de nuestros países, con un mejor servicio de transporte, de carga y mercancías y con mejores estándares en los servicios de salud y educación para la población andina, entre otros beneficios reales. Esta visión de nuestra comunidad retoma los principios y finalidades expresamente mencionados en el Acuerdo de Cartagena y coadyuvan al cumplimiento de los compromisos asumidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Estamos comprometidos también en redoblar los esfuerzos para consolidar el espacio económico ampliado y promover el desarrollo tecnológico y científico en nuestros países. Para alcanzar estos objetivos es necesario coordinar esfuerzos para avanzar hacia encadenamientos productivos incorporando a las cadenas globales de valor y fortalecimiento nuestras pymes, incrementando con ello el nivel de intercambio comercial y otorgando nuevos roles a los órganos del sistema andino de integración. Si bien es esta una tarea a la que hemos venido trabajando arduamente, se trata de una misión de largo aliento para lo que debemos seguir esforzándonos. Del mismo modo, un reto fundamental que nos queda es el fortalecimiento de la identidad y la ciudadanía andina. La percepción pública de pertenecer a una comunidad subregional es la condición necesaria para consolidar el proceso andino. Sin embargo, la ciudadanía tiene que experimentar los beneficios concretos de la integración, asumiendo la existencia de derechos comunitarios complementarios a sus derechos como nacionales. Las líneas de acción que ha venido impulsando la presidencia protémpone peruana apuntan en esa dirección y es esta una tarea que queda por consolidar. Señores Presidentes y amigos, quisiera poner de relieve en esta ocasión la celebración del Bicentenario de la Independencia de uno de nuestros países, la hermana República de Colombia. Celebración que tendrá el Perú en el año 2021 y que nos hace renovar el compromiso con la integración regional y en especial con el proceso de integración andina. Juntos luchamos por la independencia, juntos construimos esta comunidad y juntos seguiremos avanzando de cara a nuestros Bicentenarios. Quiero finalizar deseando éxitos a Bolivia al asumir la nueva presidencia protémpore y felicitando a la Secretaría General de la Comunidad Andina por su desempeño. agradezco la presencia de los señores presidentes de los países miembros de la Comunidad Andina así como de los ministros y viceministros de Estado y de los miembros de las delegaciones aquí presentes. Que esta celebración de nuestros primeros 50 años de integración y los logros de esta 19 reunión sea la motivación para continuar nuestro trabajo por la comunidad andina y sus ciudadanos. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero Belt worlds y considero la conducción y la muerte que otros en unbro de la comunidad